El doctor Jorge Manzanares dio a conocer que si una persona que ya se vacunó contra el COVID y le da esta enfermedad, se debe de aplicarlas en mismas medidas correspondientes y asimismo recomienda usar mascarillas en público para una protección adicional. Como ya tiene una vacuna, tiene el cuerpo ya más protegido. ¿Por qué se reinfectó? Porque hay muchas variantes del virus. ¿A qué me refiero con variantes? Me refiero a esto. Los virus cambian en algún momento de su vida, cambian una proteína, la cambian por otra, cambian esto. Entonces, ese pequeño cambio, a veces les cuesta a las defensas reconocer eso, por eso es que se da la reinfección. Pero no obstante, si estás vacunado, la ventaja es que evitas complicaciones futuras. Porque aunque te vuelvas a reinfectar o te infectes por primera vez, pero con una vacuna, ya el cuerpo sabe más o menos cómo eliminarla. Entonces, no permite que te cronifique, o sea, que se complique el paciente. ¿Qué es lo que se hace con estos pacientes? En la casa de la mayoría de los pacientes se tienen en sus casas, solo tienen sus medidas normales. Más que todo, tienen las mismas sintomatologías básicas, síntomas gripales, se pierde el olfato nuevamente, se pierde el gusto, perder dolor de cabeza, malestar, generar calenturitas, nada más. La mayoría de la gente se controla bien en su casa. Salvo que necesiten atención médica, pues busquen un médico, que necesiten atención hospitalaria y se busca un hospital. ¿A qué me refiero con esto? Para que una persona que esté vacunada y el COVID lo infecte y le complique, tiene que haber algo. Tiene que haber una comorbilidad muy severa, tanto crónica como aguda. Crónica me refiero a enfermedades como diabetes, hipertensión, cosas que son crónicas agudas. Me refiero, por ejemplo, a que tengas cruzando una infección masiva en tu cuerpo, una pilonefritis, una septicemia. Sí te puede hacer algo, pero si no, no. ¿Qué es lo que deben hacer estas personas? Siempre cuidarse, mantenerse con sus mascarillas, apartados. Las recomendaciones que se han sabido toda la vida. Manzanares recomendó a las personas a vacunarse y a mantener las medidas correspondientes. Que se cuide, que mantenga siempre las mismas indicaciones que siempre dan los médicos, las Naciones Unidas, la OMS, lo que todo el mundo escucha en televisión siempre. Su mascarillo, cierto, de establecimiento social, tener cuidadito, ¿verdad? No exponerse, no andar creyéndose Superman ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque aunque uno sea cuidadoso y aunque uno tenga su vacuna o tenga su medio de cuido, las otras personas no. Entonces, por eso es que yo puedo responder por mí, pero no por las demás personas. Noticias 12, Darlen Tellez.